El Sevilla y el FC Barcelona disputaron la jornada que tenían pendiente en la Liga, un encuentro donde ambos equipos llegaban con victoria, el Sevilla imponiéndose al Atlético de Madrid y el Barça logrando un 3-2 ante el Elche. Los goles llegaron en los primeros 45 minutos, el Sevilla hacía jugada preparada desde un tiro de esquina, pase raso al centro y el Papu Gómez estuvo listo para cerrar un golazo de jugada preparada para el equipo de Julian Lopetegui. Antes de ir al descanso al 45, otro tiro de esquina y esta vez el gol fue a favor del Barcelona, Ronald Araujo se elevaba en el área y marcaba el empate del Barcelona justo antes de ir al descanso. El gol para el Barça significó que la tónica del encuentro cambia en la segunda parte, el primero fue para el Sevilla pero la segunda parte fue para el Barça, claro que también tuvo que ver esta jugada de Conde ante Alba, en la banda Conde disputaba el balón con Gabi, Jordi Alba aparecía por detrás y provocaba al jugador del Sevilla pechando sin balón, Conde se llenó de coraje y reaccionó tirándole el balón a Alba entre la cara y el hombro, una acción que por la rapidez Conde no midió las consecuencias y vio la roja directa por parte del árbitro del encuentro. Minuto 64 y el Sevilla se quedaba con un hombre menos y vaya de qué manera, Conde se dejó provocar de Alba que lo fue a increpar y provocó la roja del jugador del Sevilla. A pesar de estar con 10 el Sevilla logró mantener el empate, un poste y su portero Bono fueron la clave para este empate que deja a ambos equipos lejos del primer puesto, el Barça está a séptimo con 28 puntos a 15 unidades del Real Madrid que es líder, Sevilla que es segundo está a 5 del Madrid. En el calcio italiano la Juve empieza a alzar cabeza y a jornada seguida logra otra victoria, esta vez 2 por 0 ante el Cagliari con goles de Moise Ken y Bernardeschi. La otra cara de la moneda es el Atalanta que de perder ante la Roma el fin de semana esta vez empató a 0 ante el Genoa y cerramos con un encuentro de la Copa de la Liga Inglesa donde el Arsenal goleó 5 por 1 al Sunderland. Keita marcó un hat-trick, Nicolás, Pepe y Patino cerraron la goleada del Arsenal que avanza la siguiente ronda sin ningún problema en la Copa.